¡Chicas! 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 Abranse las costas y entrará la ola El avivamiento por todo el mundo Dios nos llama a expandir su reino Y llevar un avivamiento por todo el mundo Sobrarse las costas y entrará la ola El avivamiento por todo el mundo Nunca parará la ola, nunca parará Nunca parará la ola, nunca parará Nunca parará la ola, nunca parará Nunca parará Ven, muérete en la corriente Ven, su espíritu, ven a ver Lo que ojo no ha visto, levántate Ven, muérete en la corriente De su espíritu, ven a ver Lo que ojo no ha visto, levántate La tierra está esperando y está clamando Por el avivamiento por todo el mundo Abranse las costas y entrará la ola El avivamiento por todo el mundo Y nunca parará la ola, nunca parará Nunca parará la hora Ven, muévete en la corriente Ven su espíritu Ven a ver lo que ojo no ha visto Levántate Ven, muévete en la corriente Ven su espíritu Ven a ver lo que ojo no ha visto Levántate Cristo tú eres Con la luz del mundo Nuestra esperanza Justicia traerás Tú has derramado Tu espíritu santo Lo que muerto está Lo resucitarás Lo resucitarás Lo resucitarás Lo resucitarás Ven, muévete en la corriente Su espíritu, ven a ver, los que ojo no ha visto, leván a ser Ven, muévese en la corriente, su espíritu, ven a ver, los que ojo no ha visto, leván a ser Ven, muévese en la corriente, su espíritu, ven a ver, los que ojo no ha visto, leván a ser